Mi nombre es Jorge Armas Montes y coordino el proyecto aquí en Guatemala. La idea de reunirnos mensualmente y en diferentes regiones es para que los equipos vayan conociendo el trabajo que se realiza en los distintos subproyectos. Para los equipos regionales es una experiencia muy grande cuando comparten con la familia porque uno está más cerca de la realidad, uno conoce y experimenta más el sufrimiento de las personas. No somos empleados de oficina, somos empleados de campo y cuando nosotros vamos al campo, vamos a las familias, aprendemos mucho de ellas. La esperanza que tenemos con los equipos es de que ellos vayan tomando conciencia cada vez mayor del trabajo o la misión a la cual hemos sido llamados. Actualmente vemos que las familias son las productoras, la mayoría. De hecho en algunas comunidades ya nos venden frijol, nos venden maíz, nos venden su producto para poder nosotros entregarlo a otros subproyectos. La esperanza que tenemos para las familias es grande y vemos ya el cambio que se está dando en cada familia. Queremos que ellas lleguen a no depender de nosotros, sino que CFCA sea un apoyo para ellas. Gracias por ver el video.